Atender las necesidades económicas y sociales y después convocar a un diálogo nacional es la propuesta que los empresarios, sindicalistas y cooperativistas de Guatemala realizaron al presidente Jimmy Morales, quien solicitó a este grupo aglutinado en el Consejo Económico Social a convertirse en la instancia a través de la cual se convoque a un diálogo nacional que aborde los temas estructurales que necesitan solución en el país. Ayúdennos a poder comunicar lo que estamos haciendo, corregir lo que deba ser corregido. El Consejo Económico Social, o SES, como es conocido por sus siglas, es una entidad financiada por el Estado que tiene como finalidad ser un organismo consultivo. La integran empresarios, sindicalistas y cooperativistas que presentaron al mandatario nueve puntos de políticas y proyectos nacionales sobre el desarrollo del país, como son la política de empleo y la política económica incluyente. Guatemala se sumergió en una crisis política e institucional luego de los escándalos de corrupción ventilados por el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad, CICIC. Una de esas investigaciones apuntó al mismísimo presidente de la República, quien días más tarde declaró persona no grata y expulsó del país al jefe de la CICIC, medida que fue revocada por la Corte de Constitucionalidad. Desde entonces el país se ha dividido entre quienes se oponen a Jimmy Morales y exigen su renuncia y quienes le apoyan.